Partido de la primera victoria, sensaciones buenas, supongo, ¿no? Sí, el equipo en general está contento porque necesitamos ya la primera victoria, yo creo que era importante ya empezar a sumar de tres, sobre todo en casa, que queremos hacernos fuertes este año y bien, estamos contentos, es cierto que tenemos que seguir mejorando cosas, corregir errores como es normal, a estas alturas de Liga, pero bueno, las sensaciones fueron buenas, yo creo que también la afición nos apoyó mucho porque vio que íbamos, que competimos bien, que les dimos motivos para estar orgullosos de nosotros y yo creo que un poco por todo eso estamos súper contentos. ¿Dónde viste la mayor mejoría del equipo respecto a Enche, por ejemplo, el otro partido de casa? ¿Más continuidad quizás? Bueno, aquel partido es un poco difícil de analizar porque nos quedamos pronto con lo menos y entonces es complicado, ¿no?, a analizarlo. Entonces no te sabría decir bien, pero sí que es verdad que aquel día la primera parte yo creo que se asemeja un poco a cómo estuvimos ayer, ¿no?, el equipo junto y apretando bien arriba y robando balones en campo contrario, que eso te favorece el poder hacer ataques rápidos y yo creo que ayer fue un poco más de lo mismo, ¿no?, intentamos estar muy juntos, que es lo que nos pide el míster, el equipo junto ya sea en bloque bajo o apretando arriba, pues estar en el equipo súper junto y a partir de ahí ser muy verticales, ¿no? Yo creo que el equipo lo fue, hicimos ocasiones y yo creo que en ese sentido estamos contentos por eso. Llegasteis a disfrutar además un poco en el campo y os dio la sensación de que aquí disfruta a la gente, como que la gente, no sé, se lo pasó bien, parte de ganar, ¿no? Sí, está claro que para nosotros también eso es importante, ¿no?, ver cómo la afición está a gusto, te anima porque ves que tú le estás dando y ellos te dan, ¿no? Y yo creo que igual eso es lo que nos faltó un poquito el año pasado en casa y nuestra intención es que todos los domingos sean como el de ayer o mejores incluso, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que el equipo y afición estén unidos porque eso es lo que nos va a hacer ganar los máximos partidos posibles y yo creo que fue importante recuperar un poco esa conexión con la afición. Oye, ¿el final pudo ser lo rápido que se metieron algo después del 1-0? Bueno, yo creo que fue un fallo de concentración grande que debemos de corregir porque sabemos que en esta categoría es súper complicado ponerse por delante, ya se vio, bueno, y se ve en todos los partidos en general que es complicado y, joder, una vez que hacemos lo más dividido yo creo que tenemos que mantener la concentración o aumentarla incluso pues para no encajar porque eso en el momento dado te puede matar porque eso haces lo más difícil y igual concedemos el gol muy fácil pero a pesar de eso el equipo yo creo que se vino arriba y volvió a plantar cara, a tener personalidad y yo creo que luego nos pudimos poner por delante otra vez y acabar el partido más o menos tranquilo. Oye, al equipo le hacía falta la victoria, ¿a ti también falta ese gol? Bueno, a mí me hacía falta sentirme jugador, me hacía falta volver a recuperar sensaciones porque es cierto que el último partido que fue Mallorca que no fue bueno en general y en particular tampoco y, bueno, pues al final también el equipo ayer estaba muy enchufado, estaba muy bien y, joder, para mí cuando salgo al campo es mucho más fácil, ¿no? Porque el equipo estaba muy bien y a mí los compañeros me ayudaron muchísimo entonces yo creo que me hacía falta volver a sentirme con confianza, con ganas, no sé, yo cuando salí intenté dar lo máximo de mí, correr el que más y a partir de ahí yo creo que tengo que seguir esa línea, ¿no? Pues intentar aprovechar las oportunidades que me da el míster y dar lo máximo para ponérselo difícil y que pueda tener más minutos.